esta noticia acaba de pasar algo en el género urbano pasando algo en el género urbano y es esta 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 o esta aquí está indios y esta esta está hecha la paquilla para slater corrió el maratón ese hijo de puta se hizo el logro de john chiming estaba en una esquina comiéndose las bocos ustedes estaban bien prendidos y yo les apague el botón atentamente black que indios que ok louis ponlo en mí un momento que se escucha un revolúo atrás si se oye si se escucha hasta cuando llaman a la gente en los pasillos indios quito en la vez pasar por el pasillo número 4 por favor si voy a tratar de ponerme por aquí esperame aquí estoy dios y me ves te veo te veo al lado de los muchachos ok indios y podría leer nuevamente el título por favor claro que sí dice black kimmy slater corrió el maratón ese hijo de puta se hizo el loco john chiming estaba en una esquina comiéndose los bocos ustedes estaban bien prendidos y yo les apague el poco vamos a escuchar aquí la canción nosotros ahora y vamos a escuchar lo que black y los que podría rápidamente refrescarle a las personas este revolúo de black y ni lo que pasó hace semanas atrás con los diablo por favor claro claro se encontró con los diablo en un party fueron a saludarse o a saludar o algo así y luego arrancaron alante sin portarme nada se ponen una perea pim pam pim pam pim pam y aparentemente pues black y su corillo le metieron las manos al corrido de los diablos eso fue lo que se vio en los videos donde sale leiter corriendo aparentemente se ve que se está yendo del área del problema se está yendo del área del problema y los panas están allá en el revuelo y él se está yendo tranquilamente por el lado ok ok gracias por eso este tremendo resumen gracias indios este quisiera agregarle a eso que también pues hay unos videos existen unos videos que han sacado las páginas como para gallosa y páginas como por ahí este hpr también que también le ha dado estos videos que sale pues leiter caminando por allá y salen como un forcejeo claro no se ve nada nada más allá y gracias a Dios que no se ve más nada ya que no vaya a comprometer a nadie los muchachos ni de un lado ni de otro ok vamos a ver aquí lo que es esta canción que acaba de estrenar blackini que viene en su combate que hace tiempo no estaba sacando música por situaciones con su disquera y hoy en día coño acaba de salir y acaba de salir como que como desahogando se podríamos llamar indios que es rabioso un nuevo combate y en 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 un y vamos al próximo corte aquí lo que se escucha aquí lo que se enseñó la foto de lo que había pasado aquella vez que la foto que traje al chef que le dice aquí en la publicación dice mira chef 40 tenemos tus tres aquí ni el Lilamina no va a prehecho bota la mierda esa de Gartier el sombra donde esta que no te vimos la publicación de lo que paso el Lilamina que tambien subio esto cuando el pana esta saliendo el revolu aqui estamos viendo lo que es perfecto veamos ahora que indio aqui vamos a escuchar nuevamente lo que es el poder matar estos cabrones ahora los cuales me acusan los bandidos de verdad cabrón del poder no abusos ok quisiera 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 escucharte quisiera escucharte lo que es la métrica quisiera escucharte lo que es el flow el point line que me puedes decir sobre este tema rompió ahí se oye duro por lo menos la parte que tu estas poniendo se oye duro le metio cabrón tiró duro ahí imagino que le esta tirando mas fuerte en toda canción pero escucho irla para escuchar todo lo demás que tiene bueno ese cortecito se oye cabrón quisiera escuchar al Alui quisiera escuchar al Alui ahora tumba eso hermano este está tirando y está tirando con con la base de lo que ha ido pasando en todo este tiempo el revuelo que tuvieron él estaba hablando de que de lo que pasó con Chef de lo de los trenes de lo de las tenis de lo de Jimmy que nos pusieron por ahí por la esquina que el que de lo que es que no tire él le rompe el coco como que como quien dice a ustedes le estaban encendiendo a alguien y el otro se oye corriendo para el lado yo de los míos si hacen eso se la buscan entiendes porque aquí tenemos que todos y básicamente está tirando una tiradera pero basada con todos los elementos de lo que ha ido pasando la puso coherentemente organizar y son unas buenas palabras es una buena tiradera referente a eso tirando con nombre directo sin estar haciendo post en Instagram una tiradera a las personas que él quiere tirarle directamente y eso es de lo que se trata de la música tú te defiendes y tiras con nombre y apellido y hace lo que tiene que hacer hace tu diligencia igual si cuando ellos responden y hacen las cosas de frente también y tiran con nombre y hacen todo con base y fundamento también pues también se la vamos a dar pero en este caso se hace su diligencia y solo me tenga que hacer que tira sin miedo ok 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 vamos a ver que dice la gente en los comentarios ¿podrías ayudarme? claro claro que yes vale vamos a hacer fuegito el bell diciendo se cayeron los diablos mano para abajo la M LDM la M otra vez fuegito 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 LDM fuegito esto y esto no es de las diablas que solo saben correr muchas M rimas de Kindergarten risita Slater para los olímpicos y John Jimmy para los paralímpicos dime no sé qué diablo risita sépico fuegito fuegito risita papi soy Slater me van a alcanzar nuevo artista paralista le bajamos el dedo a estos cabrones en el género y la calle y los fans son de nosotros la M y hay base y bullshit no sé qué diablo escribe este cabrón tomen una sopa de letras que Jimmy nadie lo ha tocado es intocable y le responden tú eres un huele de bicho igual que él le muestran muy duro Blackini los atletas de Yolén y quién es este Tempo o su hijo LDM Blackini acaba de barrer la Flash Later Jimmy y todos los diablos de la DEA el rey de las piernas rápidas ahora le dicen aprecho con el cuerpo chiquito y la cabeza grande a todos esos chamacitos que se creen los más gánster la calle siempre los va a poner a prueba ustedes son unos pellizcabichos le apretamos las tuercas los tenemos viendo historias y no se atreven a responder los diablos duro el comeback de Blackini el engavetado tirando bajo el view fire 00725 muchos jueguitos corazón y manos para arriba los barrios coño si querían el video y me hubieran avisado y saliera mejor yo me veo bien los pulpos los pulpos el nene 00750 00725 LBM a mi me contaron que el chef le dio contra el piso a Black King jajajaja corrieron aquí chimi changa y los corredores Ronnie Way glissi gang ldm ldc mucho fueguito ahí este se cayeron se asustaron se acabaron estos pecas los bandidos de verdad del poder no abusan si este es un rascabolas y ahí se acabó la gente están a fuego papi y ahí solamente ellos saben lo que pasó allí nosotros podemos allí que pudiste ver en los comentarios ok por aquí dice Luis Ángel Martínez desde YouTube dice rompió y como dice mi tocayo Luis habló con nombre y directo este chamaco la rompe está duro mejor que todo lo dije diablo saludo desde México lo duro con lo duro y Dios los bendiga siempre Indiosky gracias por eso mi bro Luis Ángel Martínez Camacho Indiosky quisiera quisiera escuchar cuál fue la vibra que pudiste ver en los comentarios y eso fue una vibra fíjate positiva porque aunque hay gente que le están tirando su hey y su cosa pero hay más gente como apoyándolo dándosela y diciendo que la rompió que la metió cabrón que le gustó y ya tú sabes pues el comeback de Blackkini parece que viene duro y viene dándole contra el piso a los diablos otro más que sabe tirándola a ellos y sigue la guerra entre codillo porque él es del cumbo de la EMI de Slip La Rina y de esta gente ok 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 y Luis que tú crees de esto Luis que tú crees de esto Luis y todo Luis está en Mew recuerda de Luis que te lo pusimos en Mew a donde por sí ahí estoy sí lo que estábamos percibiendo lo estábamos percibiendo la verdad la vibra de los cómics y la gente se la está dando bastante y muchos que no están de acuerdo pero mano lo quieras o lo odies o lo respetes o no se trepó montó tiró con los elementos de lo que ha ido pasando está recogiendo información y está tirando con los elementos de lo que ha ido pasando o te está contando la historia le está contando la suma de la tenga o no tenga razón sean o no sean fecas lo que tú quieras tu percepción de la canción esa es tu percepción por lo menos se montó tiró hizo su diligencia y se atrevió exacto no estoy inventando cosas que nosotros sepamos porque ahí solamente saben ellos lo que pasó pero dentro de lo que de lo que ellos pues se dicen ahora tenemos que esperar como siempre estamos esperando respuestas del otro lado de los muchachos de ellas para que entonces los muchachos contesten y nosotros dan nuestra opinión de las tiras de las de ellas pero que pasa que no tiran entonces van a un post van a un resto y siempre estamos esperando una respuesta y aquí tú sabes nosotros lo puedes robar si esta gente se trepa en su ritmo y hace una tira de la cabruda se la vamos a dar aquí también y vamos a hablar de ella y se la vamos a dar cuando se la tengamos quedando pero tienen que hacer lo que hizo el pan se trepó hizo su dirigencia y tiró y mató sin tantas mordas oye eso es tan fácil entrar al estudio poner una maldita pista y todo el coraje que tú tienes descargarlo ahí mezclarla si le das un video se lo hace la sube y ya está Blackini lo hizo con un par de palabras de lo que pasó mira pasó esto pasó esto hizo una recopilación puso junto la canción y la tiró pero eso es un talento tú tienes que poner tus barras juntos y saber darle una coherencia a una historia ellos saben hacerle eso tienen que contestar saberla contar de una forma de la gente se meten en la historia y te la capen el chino le mete cada uno también él tiene que tú sabes que tengo que dárselo aquí a Blackini Blackini que el otro día pudimos compartir y me dio una entrevista así pudimos hacer algo bien orgánico bien bonito se lo voy a recomendar lo primero es que esto no son historias de íntegra ahí pues tiene uno más claro segundo tiró con nombre tercero Indiosky tiró entiende la pista se escucha rough y zumbó con video Indiosky si vamos a darle puntos a favor sin todavía descifrar la letra la lírica los punch esto aquello pues yo digo papi ya adelante ya tiene 5 puntos a su favor ahora vamos a desarrollar lo que es la química lo que dijo que yo no he escuchado a más nadie decirlo coño papi si se atrevió coño le dijo esto le dijo lo otro aparte de esto pues recuérdate estamos escuchando parte de un chanteo no hemos escuchado la canción completa entonces como no podemos analizarla completa pues no podemos darle un punto de vista de la opinión de fanático ¿me entiende? pero lo que estamos hablando con ustedes es de lo que estamos escuchando aquí que el pana se atrevió a hacer algo que otros no hacen ahora mismo como dice Luis coño Chimi tiene su flow Chimi le mete porque si no le metiera no tuviera tanta fanática hay gente que lo quiere lo sigue es un líder de su corillo coño ¿por qué Chimi no se monta y le contesta y le da más más pasión a esto de que no ya no te voy a contestar o yo esto no tú no yo creo que que en el género debiera haber una regla que en todos los diciembre todos estos artistas que rockan de malo lo tiran en una hoja y saquen un papel y mira te toca guerrer con fulano no pero ¿cómo así? si no papi tienes que guerrer porque recuérdate porque esto de que tú le metes, le metes, le metes y nunca te prueban es como que no existe ¿me entiendes? si vamos a hacer una academia en el género de verdad tú sabes que es vital esto indio que salgan menos peliculeros y menos gente que ronca que le meten porque si no papi tengo que todo el año caminar así porque papi allá lo duro con lo duro van a tirar el pote y van a tirar mi nombre ahí cuando ellos me saquen yo voy a tener que guerrer al obligado no importa si estás pegado si estás apagado si hiciste un featuring con el pana papi tienes que montarte porque eso es lo que te va a identificar como que sí que tú le metes a posicionar de donde de que vale que tengamos un corillo el corillo de los diablos y tengamos otro corillo de Blackin y tengamos el corillo de Jade y tengamos muchos corillos y para ellos yo soy lo más duro pero nunca se pueden medir porque si intentan medirse pues quieren darle golpe a uno o quieren amenazar al otro o cuidado porque voy a llamar a mi tío que trabaja allí eso no está indio que eso es un género musical esto es una competencia de la grita no es que vamos a estarle haciendo una pelea de boceo o nos vamos a entrar a tiros en la calle o algo esto es vamos para el estudio a meterle tiene que darle el miedo a ese pendejo que tienen la cagadera esa que les entra que se ponen como que si fueran a pelear o algo así claro al oponente y bro usted va para encima de un ritmo que se aparece frente a un micrófono con su productor y va a tirar barra ahí para abajo es el miedo de ese suéltese y iremos a estar ahí tiene miedo que te rompan porque nada más tiene un solo flow y no sabe tirar más yo creo yo creo en Dios que quisiera sumar a eso que también esto pasa mucho en el género ejemplo tú coges uno de la nueva la nueva generación y lo pones a guerrilar con uno de la vieja y obvio el de la vieja se lo va a llevar me explico tú pones un Juanca con cualquiera vamos a ponerle con un prechu Juanca con prechu ¿qué pasaría? ¿qué pasa con Helio con Sombra? ¿qué pasa con Blackin y con Chimi? ¿tú sabes por qué? porque ellos vienen con un flow cuando existían los raperos de verdad en el género el que rapeaba que tú tenías que romper una pista de rap de verdad que tú no podías repetir barra que tú no podías decir lo que tú hiciste la otra vez lo que dijo fulano porque tú eres rapero rapero ¿entendés? Juanca vienen de la era de Tempo de Coscubela de Kendoyuel este corillito papi que tenías que meterle hoy en día es como vamos a repetir la misma mierda o vamos a hacer una canción de un chamaquito de 8 a 12 años que el palabra es básico que es repetitivo que no tienes que buscar punchline no tienes que buscar metáfora no tienes que buscar nada más que decir lo que tú ves por ahí o lo que te dice un pana no es lo mismo por eso es que estos raperos de verdad vienen y los peluzan no es por nada yo aquí mira los NF4 del pana es un rapero de verdad oye el único que le puede contestar eso a Tempo otro rapero igual que él sí lo más cabrón es barquillar en líricas básicas como está diciendo Blase ahora mismo es bastante básico es bastante repetitivo y encima de que ya ese truco está mangado porque la rueda ya se inventó tú sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo barquillar en algo que ya ha funcionado en otras veces está cabrón o sea por lo menos yo puedo entender que algunas otras veces pues hayan tirado balas locas y hayan tirado pa' qué o pa' el otro le hayan tirado a sombra le hayan tirado a precios y pues yo Chini pues se ha mantenido dispersiado de eso pero ahora en este caso tú ves a Blasquini que está hablando con nombre con nombre como tal mencionó a Chini mencionó a aquel mencionó a otro ya tú sabes que fue una ligadera directa incluyéndote ya no hay break de tú decir no eso no fue pa' mí olvídate de eso tú me volaron que eso no fue pa' mí no hay hablaron con nombre ya tú sabes que tú tiraron también directa a ti eso también te pongo a ti sin tierra pues responde montate y parte una pista también si te queda cabrón también no hay que meter mano no mete mano en la calle que era un gajo que era un titerito que era un tiguerón que te los come crudo si no te parece que un micrófono y tirar dos dos chanteos bien duros y si se mirara que Chime es un barquillero o lo que sea pero si sí sí sí